Los medios de comunicación están mintiendo todo el tiempo, como siempre lo han hecho, porque reciben un buen chayote de parte de la autoridad. Pues bueno, encontramos que hay muchos ejemplos de estos pésimos medios de comunicación. Muchos de ellos ya son propiedad de importantes y prominentes empresarios, bastante ligados a la política. Así cuando están ligados, pues ¿quién no se va a convertir en un señor feudal de los medios? Así cualquiera. Pero bueno, el objetivo de este video particularmente es decir, no creen en los medios de comunicación que están convencionalmente, siempre han estado vendidos al gobierno, no creen en ellos. Hay que sacar ya de nuestra mente esta posibilidad de Televisa Tibasteca Milenio, La Razón, Crónica, Excélsior y demás babosadas que no sirven para una chingada. Y bueno, quiero comentarles a todos los papás que están con esta onda de que dicen ¿ayudaremos o no ayudaremos el movimiento magisterial? Lo hemos insistido desde el principio, desde hace años. Necesitamos que los papacitos, las mamacitas de todos los lados se metan. Miren, papás y mamás, abuelas, abuelos, esta lucha es importante porque es en la defensa no de esta generación, sino de esta generación y las que vienen. Los chavitos que ahorita están en la escuela pública, los adolescentes que están en la escuela pública, en este momento a lo mejor no tienen mucho conocimiento de lo que está pasando, pero ustedes sí. Yo quiero decirles que es importante salir y apoyar a los maestros porque están condenando a sus hijos a que sus descendientes no tengan un sistema educativo público. Nosotros pagamos muchos impuestos y generamos mucho dinero para que haya escuelas públicas. Muchas escuelas ni siquiera tienen piso de cemento, tienen piso de tierra. Yo estuve en muchas escuelas en la Sierra Veracruzana y veía que había los salones multigrado, pisos de tierra, palitos, maderitas, bancas rotas, sin materiales. Muchos niños tienen que borrar de todos los cuadernos que están usando de tareas para reutilizar los chavitos que siguen la siguiente generación. Sin embargo, hay señores que se compran aviones carísimos de millones y millones de pesos y le pueden destinar, por ejemplo, al Circo del Sol, millones de dólares para que haga un show y que se vea México. Todo ese dinero debería estar en las escuelas públicas. Al Circo del Sol debería darle mucha vergüenza recibir dinero de los fondos públicos de México porque están quitándole dinero a los niños. Le están quitando dinero y le están haciendo solamente para quedar ellos como una organización chingona que promueva México. Miren, nuestra cultura no necesita promotores extranjeros. Nosotros somos los que hacemos esta cultura. Entonces, papacitos, mamacitas de todos lados, abuelitos, abuelitas, échenos la mano. Necesitamos que estén apoyando a los profesores, ya sea que vayan a las escuelas y que podamos generar los cierres. Ahorita van a empezar las vacaciones. Es un buen momento para la lucha social en favor del magisterio, pero en favor de la educación pública, que es lo más importante. Nosotros no podemos darnos el lujo de desmantelar esto porque si así tenemos problemas con lo que tenemos, imagínense desmantelarlo. ¿Qué va a pasar? Quiero enviar un saludo muy particular a todos los papás y a todas las mamás que están defendiendo a los maestros en todos los estados. A los que están poniendo las barricadas, a los que están deteniendo a la Policía Federal, a los que fueron en Tehuacán, Puebla, a echar afuera a la policía, a los de la heroica Chiapa de Corzo, a todos los del Istmo de Tehuantepec. Quiero mandarle un saludo particular, muy especial, a los papás y a las mamás de Morelos. En Morelos pasa como en Veracruz. Tienen un gobernador del esnable, fatal. Hay mucho descontento social. Hay que unirnos a través de los maestros para poder cambiar las cosas y las estructuras. Los regímenes papacitos, mamacitas del país, no es un partido. Es religión, que es la iglesia, ejército, iniciativa privada, que es neoliberal, y un sistema pseudo-democrático de gobierno. El régimen va a cambiar cuando nuestras estructuras se sacudan. De ahí la fuerza de los papás. Porque los papás son justamente la vértebra de todo lo que viene a ser la escuela. Los maestros son los grandes impulsores de los chavos y las chavitas. Pero ustedes son los que hacen las cuestiones vertebrales. Si el papá y la mamá no van de la mano con los maestros, la educación se va a ir al fracaso. Haya o no haya movimiento magisterial, sabemos que es así. Si los papás jalan por un lado, los maestros jalan para otro, lo que vamos a tener son personas desintegradas. Que están mucho más fácil de comprar para el voto, para los sicariatos, para todo lo que sea terrible para la sociedad, para todo aquello que sea criminal. El trabajo en conjunto de papás y mamás con los profesores va a poder hacer mejores mexicanos, mejores ciudadanos. Por favor, por favor. Nos vamos a organizar y nos vamos a apoyar. Porque esta lucha es para defender la educación pública. Se los pido verdaderamente con el corazón en la mano a todos los papás y mamás. Diríase a todos los papás y mamáses porque necesitamos de ustedes. Ustedes son la gran gasolina para que este gran movimiento, este gran motor, logre el triunfo y la educación pública del país sea respetada. Desde el hijo del rayo, papás y mamás, todos somos uno.